¡Por eso, ¿qué pasó? ¡Jurgito! ¡Jorge! ¡Eso les puede hacer daño! ¿Cuántas veces les he dicho que no deben de comer cosas en la calle? Ojalá siempre pudieras protegerlos así. Como eso no se puede, dales el licuado de yogur danone, con fruta, cereal y saludable yogur, que contiene microorganismos que ayudan a proteger el estómago. Niños, bueno, ya se tomaron su licuado. Licuado de yogur danone, te ayuda a protegerlos.